Música ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Millow! 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 Resulta que tú para mí, primo, eres muy desconocido Eres anónimo, te pollo y te dejo hoy vendido A ver qué me cuentas, hijoputa Si te trato de mendigo, me dirás que yo soy el mendigo Y tú eres de alma, amigo Alma, amigo, no he entendido una mierda de lo que has dicho Pero en un momento te digo que te reviento y acabas en el nicho No sé cómo van los de los patrones, tú me comes los cojones Y así estamos en igualdad de condiciones Estamos en igualdad de condiciones, a ver qué me estás contando Eres un novato de mierda y como ni yo te estoy follando ¿Qué me estás contando, hijo de puta, si siempre parto los cimientos? Eres un toyaco de mierda y te vas con hundimiento Con hundimiento, tú unes como el Titanic Me la clavas como Dine Wayne, quieres venir a joderme ¿Qué me estás contando? Me pones el culo y empiezo ya a follarte ¿Qué me estás contando? Y digo, primo, que te jodan Eres un novato en la CB contra el puto Jordan Contra el puto Jordan y así es que se acaba En un momento, pero ya sabes que aquí me acaba la sílaba Pero bueno, empiezo en un momento y no me ladres Hablas tanto de sexo porque te lo han trajeado tu madre ¡Tiempo! ¡Ruido, vamos, va! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Gratos!